¡Hola Kraken! Aquí estamos de nuevo y hoy toca Catch and Cook. Vamos a cocinar, bueno, lo va a hacer mi mujer, hoy vais a ver a mi mujer cocinando. Se le ha ocurrido a ella esta idea y he dicho pues podríamos grabarlo, ¿no? Podría ser guay. Y es que, bueno, las capturas de la última jornada de Besú, los dos mujoles en este caso, los vamos a usar para hacer unas croquetas. Nena, no me muevas el trípode. No me muevas el trípode. ¡Que me lo tiras! Quiere cogerlo, papi. Hola, papá. Pues eso. ¿Tú también quieres decir algo? ¿Este también tienes miedo y quieres decir qué? ¿Qué vas a decir? Si luego no dices nada, tonto. Ven, ven, no te vayas. Señora, si tú eres la protagonista de este vídeo de hoy, aquí la madame... ¡Buenas! ...va a ser la que va a hacer la receta de las croquetas. A ver qué tal salen. Yo las haré saludables, ¿eh? Pero cada uno que ponga la harina que él crea, la leche que quiera y todo. Pero nosotros lo haremos sanitas. Ya lo habéis dicho. Sanitas. Voy a proceder a filetear los mujoles y empezamos. ¡Vamos allá! Vamos a proceder a filetear la lisa o mejor. Vamos a un corte así. Ok. Y aquí. A la parte... Y ahora. Vamos a... tocar la espinadosa, ¿eh? Y aquí. Ya tenemos el mío, ¿eh? Un choco. Hago el otro y ya procedemos a empezar con la receta, vamos ya. Muy bien Kraken, pues este es el resultado, esos mojoles fileteados, ya han sacado los lomos, esta es la carnaza que ha salido, no es mucho, pero es lo que hay. Vamos a aprovecharlo, ahora os daré paso a la presentación de los ingredientes que mi mujer los está preparando, ¿qué dices enana?, ¿qué dices?, hola señorito, hola señorito, y empezamos con la receta, os enseño lo que vamos a utilizar, obviamente el pescado, esto es harina de espelta, harina de arroz, leche, entera sin lactosa en este caso, un poquito de aceite de oliva, la cebolla ya triturada, estas son las especias que vamos a usar, un par de huevos, sal y la sartén. Vamos a, bueno, va mi mujer a empezar con el proceso, ella es la que lo va a hacer prácticamente todo, yo lo voy a estar observando, porque yo no tengo ni idea de hacer croquetas, y nada, creo que ahora empezará, primero va a cocinar el pescado, lo va a sofreír un poco, luego hay que desmenuzarlo, bueno, en fin, el proceso que lleva a hacer unas croquetas, vamos a verlo. Vamos a proceder con el sofrito del pescado. ¡Mmm! ¡Pilotos! Ah no, es pescado ¿Qué es el otro? Me encantó Solo así ya Huele que alimenta, cracks Pero Vamos a seguir subiendo Peldaños en la receta ¿Qué dices tú? Mira como me tiene el suelo Cosas por todo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Hola? Sí Toma, toma para ti Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal El aceite que hemos empleado lo guardamos Y echamos el restante Hay 30 mililitros de aceite Y sofreímos 50 gramos de cebolla picada Vale, vamos a poner la harina de esbelta Podemos emplear cualquier harina Nosotros es que vamos a echar un poquillo más de aceite El aceite que hemos dejado del pescado Lo hemos apartado Si lo echamos Vale Y vamos a ir echando la leche poco a poco Voy haciendo una masa Al fuego muy lento A poco a poquito Según vamos viendo Pero es desmenuzando el pescado A la orden Pero tiene que ser una masa Como la de un pan o algo así Ponemos una pizca de sal Y nuez Moscada Pimienta negra Y ajo Vamos a echar un poquito más de sal Que el tal quisquilloso esté Quejándose Le gustan las cosas bursalas Como veis hay que seguir removiendo todo el tiempo Para que no A fuego lento Para que no se pegue Y que vaya cogiendo uniformidad Yo de momento estoy aquí destrozando el pescado Desmenuzándolo Ya está Para que quede más fina Porque a nosotros nos gusta la bechamel más fina La vamos a triturar con la turma un poco ¿Vale? Y seguimos el proceso Vamos a echar un poquito más de leche Vale, vamos a ponerla de esta Que ahora ya nos ha quedado mejor Y está más finita Si os pasa a vosotros Un toque de turmi Y listo Ya podemos añadir el pescado Esto ya tiene la textura que necesita Y ahora pues bueno Irán añadiendo Y si va haciendo falta algo más de humedad Pues se le echa un poco de leche De leche Muy bien, señora Está quedando muy bien Pues ahora está terminando ella ya de hacer Lo que es la bechamel con el pescado Ya ha mezclado todo Solo para que luego se hagan Cuando ya se enfríe Ahora lo pondremos a enfriar Las horas que hagan falta Hasta que se quede bien frío Y luego pues Hacer la forma de la croquetas Y rebozar con huevo Y la harina de arroz Que ya lo veréis ahora el proceso Vamos a terminar de hacer esto Y luego vemos los demás pasos Y se van a hacer Importante Como ha dicho mi mujer Va a ser una receta Señora Sí A nosotros lo vamos a hacer saludable Igual nosotros ponemos A ir de arroz para rebozar Pero podéis poner Pan rallado Pero ¿Dónde lo vamos a hacer? Y lo vamos a hacer Y nosotros lo vamos a hacer al horno Lo haremos al horno De tal manera que Queden crujientes Y con mucho menos aceite Y menos grasientas Aunque una buena croqueta Grasienta Crujiente De aceite No está mal Pero hoy saludable Así que Vamos a terminar con el proceso Y este es el resultado Con el pescado Y todo mezclado Ya Tiene una pinta Y huele Mira, mira Está buenísima Se lo está comiendo Se lo comen antes de empezar Huele que alimenta cracks A ver Ya se ha enfriado La bechamel ¿Eh, Erick? Ya la tengo ¿Qué vamos a hacer? Pues Vamos a empezar Con las croquetas Con las croquetas Hola, Emma ¿Qué te pasa? Me sacará Bien, ahí tenemos ya Las cucharas Que vamos a utilizar Para hacer Las croquetas Y las croquetas Y lo meto Eso Ahora batiremos Los huevos Un par de huevos Que no sé si bastarán Obviamente No vamos a hacer todas Haremos Diez Más o menos Para comer hoy Y el resto Pues la dejaremos hecha Pero en el congelador O sea, sin cocinar En el congelador Vale, Erick Aquí tenemos La harina de arroz Ya mezclada Con un poquito De pimentón Pimienta Y sal Vamos a empezar Al cocinador Ahí va Ahí va la primera Muy bien, mamá Ahora tú lo haces Vale Ahí va la segunda croqueta Venga, Erick Eso es Ahora el huevo Cuidado No lo apretes mucho Dale vueltas Dentro del huevo Muy bien Y ahora otra vez A la harina Mi mujer ha decidido Que a Dios cucharas Que le estaban saliendo Muy pequeñas Y no le contendían Yo también Gracias Se pone una de harina Una de harina Una de huevo Y otra de harina Crea que Yo de mientras Voy a poner a precalentar el horno Como hemos dicho Las vamos a hacer al horno Así que Vamos a ver Fiera ¿Qué haces? Deja la fregona No La fregona no se toca Vamos a precalentar el horno Podemos A doscientos Pues treinta Por ahí Doscientos veinte Ahora es más No hace falta que toques tú también Todos los botones Por arriba y por abajo Precalentamos Y cuando lo tengamos Pues En una bandejita Como esta De grisal Hola señorito Hola señorito La pondremos en esta bandeja La que previamente Le pondremos un poquito De algo Para que no se peguen Las croquetas Y meteremos todo en el horno Hay que sacar esto del horno Para que no esté caliente Y eso Seguimos Eric Eric no podemos Mira la mamá Como tiene ¿Qué opinas? Mira la otra Mira la otra Comiéndose el pienso De las perras ¿Está bueno? ¿Eh? Que no se come Además de que la parió Comiéndose el perro El pienso De la pequeña No es tonta Al menos se come el pequeño Tira Fiera Sal de aquí Que está esto lleno de mierda Pues después de Eric ¿Has ayudado con las croquetas? Muy bien Después de dar 27 vueltas Las croquetas Como veis Algunas quedan Un poco regular Más o menos Tienen forma de croqueta Al final Ha salido Señora Te ha costado Pero lo vas con ella Sí Un poquito Me he frustrado Bastante Ha quedado pastosilla La de esta Y ha costado Bien Pues vamos a proceder A meterlas en el forno Que ya está Bastante calentito Ahora bajamos el fuego Un poquito Hola croquet Mi señora Me está diciendo Que os recomiende Si hace falta Que le echéis A la bechamel A la bechamel Ya mezclada Con el pescado O sea A la masa Que queda ya Un poquito de harina Si hace falta Para terminar De ligar bien Y que se deje Manipular Y quedarán Pues bien Luego cuando ya Pues las hagáis Bueno Vamos a abrir el horno Y meteremos Las de estas Lo metemos Pues en el nivel Más bajo Uno más Bajamos a 180 Aproximadamente Ya van a fuego Despacito Luego le daremos Un toquecito A lo mejor Por arriba Para dorarlas Si hace falta Le daremos la vuelta Y para las que sobran Pues podemos hacer así Le damos un papel Firmas Aquí en una tabla Cogemos Una croqueta Y hacemos esto Mirad Dejamos aquí Una separación Vale Que no llegue al extremo Tampoco Hacemos así Un par de vueltas Cortamos El plástico Cortamos así Mis hijos Como veis Están armando escándalos Y Las metemos En una bolsa De dos en dos Por ejemplo Así Así No se pueden juntar No Bueno Eso No se pegan Y siempre están Como las habéis hecho Perfectas Para otro día Sacarlas del congelador Y directamente A freír O lo que sea Bueno Bueno Crea que Esto ya Va cogiendo Colorcito Que huelen Por favor Ya van cogiendo Una tonalidad Guapa Hay que dejar Un poco más Aún no están Pero Ya casi Vale Crackens Pues Ya las tenemos Les he dado una vuelta Para terminar De dorarlas Por los dos lados Ahí ya ha cogido el color Tostadete Guapo Sí o qué Ojo Ojo A Ya ves Algunas Están mejor Otras Están Un poquito Más Tostadita Es normal Por el horno Y demás Parecen croissanes Mini croissanes Están doraditas Tienen crujiente La parte de arriba Oye Vamos a pegar Que se enfrien un poco Y las probamos Pues ya Tenemos las croquetas hechas Vamos a pillar Un par de ellas Toma Una Señora ¿Tú quieres una? Erick Una de estas más negras Erick ya se las está comiendo ¿Qué opinas? Esa Plena Está muy Pequisito Bueno Yo voy a probar esta Que está menos hecha Y a mí me gustan más cruditas Estas cosas No tiene la textura Propia De una croqueta Normal ¿Vale? Mmm Están buenísimas No es la textura Típica De rebozado Lo que significa Que no es grasienta Por dentro Están Súper Jugosas Ahí Ahí Ves que está brillante Bueno Tengo que probarla A mí Mmm Suave Bastante Bastante crujiente Por encima No me lo esperaba Realmente Está buena Está buena Erick ¿Te ha gustado? Se supone que son Para cena Y son las 6 de la tarde Cuando estamos comiendo Están rica Dame un cachito A tu hermano Están buenas Os las recomiendo Ahora que yo soy más partidario De hacer las fritas Sin duda En el aceite seguro Que hubieran quedado Vamos Increíblemente perfectas No pero que yo la hagan Muy buenas Os las recomendamos En serio Ya veis que con los mujoles Se pueden hacer recetas Riquísimas Están de muertes Y tenemos que cenar Dejadlas Que hemos hecho 12 para cenar Y nos las vamos a comer Antes de la cena Y eso que ya han merendado Todos estos En fin Aquí nos despedimos todos Dame un buen like Si te ha gustado la receta Así un poquito improvisada Nos quedan muchos días De confinamiento Por lo que nos han dicho Ya van 8 De momento Aunque este vídeo Seguramente lo colgaré Cuando lleguemos No sé cuántos Nos vemos pronto Crackens Hasta luego